Oye negra Oye negra Yo te lo puedo bailar Primero con una pierna Y luego con la otra Como estás Si quieres también te canto Yo te lo puedo cantar Con este ritmo tan bueno Que no se puede aguantar Si señores Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena El compás Y así comenzó la fiesta Cantando de corazón Y ya se formó la rumba Ay la rumba del bongo Oye negra Mira como suena el bongo Oye negra mira como suena Esta canción Si tú quieres Yo te lo puedo bailar Oye Mira mira como suena el compás Mira mira como suena el compás Es una mezcla Es una mezcla explosiva Que buena para gozar Mi juan Mi juan Mi juan Con su guitarra Con su guitarra la fiesta Con su guitarra la fiesta Y ya se ha Si tú quieres Si tú quieres Yo te lo puedo bailar Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena esta canción Si tú quieres Si tú quieres Yo te lo puedo bailar Oye mira mira como suena el compás Oye negra mira como suena el bongo Oye negra mira como suena esta canción Oye negra mira como suena esta canción Si tú quieres yo te lo puedo bailar Oye negra mira como suena el bongo A drunk Oye negra mira como suena el compás Oye negra mira como suena el compás Gracias.